Bebe Noop, Bebe Noop, despiértate No puede ser Bebe Noop No puede ser Ay, mi cabeza ¿Qué pasa, Noopsy? Despiértate Ya desperté Ya desperté, Noopsy, ¿qué pasa? Escucho ruidos Abajo de la cama Escuchan ruidos Es verdad, estoy escuchando Abajo de tu cacha De tu cama De mi cama Se escuchan ruidos No puede ser Está pachando Tal vez son los ratones Noopsy, tienes ratones Ay, no Ya la había limpiado Hay un hoyo Abajo de mi cama Alguien vive abajo de tu cama, Noopsy No puede ser Ay, no, qué miedo Qué miedo Qué miedo Que está pachando Vamos, bajamos A ver, pero tú primero A ver yo Ay A ver Noopsy, veo, veo ¿Qué ves? Wow Veo una heladería Wow Mira, mira qué bonito Uh, qué belleza Oh, no me habías dicho que tenías esto abajo de tu cama Yo ni sabía Está muy bonito, hay que vivir por aquí mejor Aquí en una de estas casas Hay dos Sí A ver Ay Ay Está aquí una señora Hola señora Hola señora ¿Cómo está? Esta es su cacha ¿Qué hay aquí? Oye, pero tiene juguetes Está hablando No tiene hijos No está su hijo Ay, podríamos haber tenido un nuevo amigo Sí Ay, George No encontramos a mi hija A ver, ¿qué dice? Dice Mamá triste Estoy triste No sé dónde está mi hija Qué tristeza No sabe dónde está su hija No, no sabe No lo sé yo tampoco señora Pero allá arriba No estaba, ¿eh? Porque allá está la cacha de mi amiga Noopsy Ajá Allá está mi casa Y no vimos ni una niña No vimos ni una niña ¿Quién sabe? Se la habrán robado Se la robó Tal vez el El roban niños A ver Y ahí está otra llorando ¿Por qué todos lloran aquí? Mira, mira su cara Noopsy Está llorando No, señora No llore No llore No llore, por favor Nuestras mamás Pueden ser su amiga Ajá Mi mamá Y tu mamá A ver, ¿qué dice Noopsy? También nos habla Mujer llorando Estoy muy triste porque mi hijo se me perdió cuando fue a comprar helado Estuve buscando por todos los lugares y no lo encontré La última vez que lo vieron fue en esa heladería llamada Ice Scream Se le perdió su hijo también Y dice que en la heladería de allá y yo quería ir a comprar helado Pueden decir por un heladito nada más Pero dice que ahí se le perdió Pero dice que ahí se le perdió No Dicen que ese señor se roba a los niños buenos Tengo aún la esperanza de encontrar a mi hijo Ricardo Espero volver a ver sus ojitos hermosos Ay, pobrecita Por eso está llorando Está triste que quiere encontrar a su hijo Sí No puede ser Ay, no Yo también voy a llorar A ver, ¿qué más dice? Si le hubieran dado bebé likes a mi hijo tal vez jamás hubiera desaparecido Ay, mi gallo bebé noop La fuerza para ganar son los likes al video y que se suscriban al canal Suerte pequeños bebés, ojalá encuentren a mi hijo Oh, quiere que lo vayamos a buscar Hay que buscarlo, pero antes de eso hay que pedir bebe bebe likes y que se suscriban Si no, nos van a robar como a los niños Para no perdernos como ellos A ver, a todos los que están viendo el video, bebecitos y bebecitas Por favor, ayúdennos Para poder encontrar a sus hijos De las señoras que lloran Y salir nosotras también y no quedarnos ahí con ellos Para que no nos roben Sí, por favor Si están viendo el botón rojo de aquí abajo, píquenle a suscribirse Así pueden ver todos nuestros videos, ¿verdad que sí, bebé noop? Sí, 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 así pueden ver todos los videos bonitos Y dejen su bebe bebe like Su bebe like para darnos fuerza Oye, bebé noopí Pero, ¿cómo vamos a ir a pelear con un malo? Sin armas Pues yo sí tengo, porque yo siempre me duermo en las noches Tengo miedo y me duermo equipado Pero yo no ¿No tienes tú? No No puede ser Pues pide, cuéntale los likes Y deja su voz rápido Por armas A ver, mientras yo vaya a quedarme aquí Amigos, por favor, ayúdennos Esta ya es una situación grave Yo duermo sin nada Yo no duermo con armas Como bebe noop Necesito que me ayuden Y me dejen muchos bebe likes Para que ese bebe noop encuentre armas para mí Por favor, y una armadura para vencer a los malos Ya llegué a los malos Es allí en esa ladería Tenemos que ir a la ladería Ay, pero bebe noop, hay muchos malos Hay muchos malos Ay, mi espada Hay muchos malosos Y hay sangre Sí, 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 pero tenemos que entrar a vencerlos Mira, son ice cream Son ice cream Tenemos que vencerlos a todos Hay que entrar Ahí vienen Cuidado, noopsi Son muchos No, noopsi No, noopsi Ahí voy, ahí voy, ahí voy Estoy peleando con unos Estoy peleando con muchos Pero ya puedo Tú puedes Ya puedo Vamos, noopsi Tomen, tomen Ay, ay, ay No puede ser No, no, no Estoy en problemas Corre, corre, noopsi Brita, brita Corre, corre Corre, noopsi Ya volví, noopsi Me derrotaron Me derrotaron Pero ya volví Ya puedo con ellas Súbete, súbete aquí a los muebles Súbete, súbete Desde arriba Dale, chines de arriba La técnica es darles desde aquí Uy, son Sí, sí, sí Se suben, no Me van a matar No, no, noopsi Cuidado La técnica es correr Es correr y escapar, noopsi Que se llevan a los niños malosos Sí, por si los llevan Los secuestran Son los peores Son los más feos Sí Nosotros queríamos helado Nada más Sí, sí, sí Uy Pero mira Aquí hay un banana split Me lo voy a llevar Ya tengo helado, noopsi Terminamos con helados, bebé, no Sí, sí, sí Lo hemos conseguido Pero, noopsi ¿Los de los niños? Hola, niños Niños ¿Dónde está? Mira, ahí está el maloso Está aquí Ahí Muy feliz Pero es maloso No, no está malo No puede ser No están los niños, noopsi No, hay que buscarlos bien Niños Mira, mira Acá hay una ¿O dónde? Se escucha algo Se escuchan niños Hay que entrar Ay, pero Es un laberinto, bebé Noop Es un laberinto No puede ser ¿Cómo vamos a saber por dónde ir? Uy, la está descubriendo Uy, por aquí, por aquí A ver ¿Por acá? ¿Por aquí? Por acá, por aquí ¡Uy, uy! ¡Ay, la está! Llegamos Aquí está un niño Dice Dice Ay Extraño a mi mami No puede ser No Extraño a su mamá ¡Y Ricardo! ¡El de los ojitos! Sí, sí, sí Y acá dice Este Hola, bebé Noop Dice ¿A ti qué te dice? Dice ¡Hola, Noopsy! Uy Nos está saludando Nos conoce Ay, pero quiere un palito Para ir con nosotros Ay, yo tengo un palito Noopsy Ven A ver Ahí está Déjala Llevo conmigo Ven, sígueme Sí, sí, sí Tráetela Al fin me pudieron encontrar Me dice Sí Vamos con la Estaba perdida ¿Te acuerdas de la salida, bebé Noop? Este No, no me acuerdo ¿Dónde estaba? No puede ser No ¡Por acá! ¡La estoy encontrando! ¡Ay, Carla! Encuéntrala Corre conmigo Vamos a la salida Con los niños Para llevarlos Con su mamá Ay, sí es por aquí Sí, ya la encontré, bebé Noop Ok, Noopsy, ok Vamos, vamos Ay, pero Carla No me sigue Carla 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 va para allá Está perdida Se perdió conmigo Noopsy Bueno, voy a comerme Un mano en split En lo que vienen Sí, 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 sí Ya vamos llegando Noopsy Resiste Allá voy Encontrando la salida Ten cuidado Porque puede aparecer El mal oso No está Ya llegué Pero no quieren venir ¿Sabes por qué No quieren venir? ¿Tienen miedo? Dicen que todavía No hemos vencido Al mal oso Más mal oso Les estaba diciendo Que se vinieran Tienen miedo Bebé Noop Tienen miedo No, no vamos a salir No lo sé Necesitamos buscar Unas Estamos atrapados No vamos a poder salir Hasta que aparezca El mal oso Necesitamos la llave Bebé Noop Acá ¿Dónde estará la llave? Yo había visto un cofre ¿Aquí mirá? Ah, ok, ok Oh, aquí está Sí, es cierto Está escondido Ay, no está la llave No, no, no ¡No! ¡Aguá, no, no! ¡Ay, no! No, era una trampa Del mal oso Ya hicimos mucho ruido Bebé Noop Sí Se va a enterar Que estamos aquí Busquemos la llave Rápido En los cajones ¿Ahí dónde está? En los cajones Aquí, 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 aquí Aquí está, Noopsy Vámonos, vámonos Antes de que aparezca Vámonos, vámonos Ah, viene por nosotros Los otros no quisieron venirse Córrele, Noopsy No quisieron Vámonos ¡No! Córrele ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no lo puede echar! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No apareció! ¡Es aquí el mal oso! ¡Ahí está el mal oso! ¡Toma! ¡No puede echar! ¡No, no! ¡No puede echar, Noopsy! ¡Estoy dando fuerte! ¡Toma, toma! ¡Eres muy mal oso! ¡Eres muy malo! ¿Por qué te llevas a los niños? ¡Tus helados saben feos! ¡Sí! ¡Además, tu heladería está fea! ¡Tu heladería parece panadería! ¡Pégale, Noopsy! ¡Ya le estoy pegando! ¡Pégale, Bebe Noop! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Toma! ¡No muerdo la laza! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Le pego, Noopsy! ¡Le pego! ¡Pégale, pégale, Bebe Noop! ¡Tú puedes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy! ¡Toma, mal oso! ¡Lo vencimos! ¡Por mal oso! ¡Sí, por mal oso! ¡No, Bebe Noop! ¡Ya vámonos de aquí! Pero hay que avisarle a los niños que ya... Bueno, se van a dar cuenta, ¿no? ¿De dónde están? ¡Sí! Nosotros ya... Hay que decirles a sus mamás mejor que vayan por ellos. ¡Sí! Señora, su hijo estaba ya en el laberinto de allá. ¡Búsquelo! ¡Ahí está lo que debe venir! ¡En la laberitería! ¡Que quiere su mami! ¡Sí, sí, sí! Y señora de acá, también su hija está allá. ¡Ay, la verdad está muy espantada! ¡Vaya por ella, señora! ¡No, Bebe Noop! ¡Sí! ¡Ya vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos a tu cuarto! ¡Uy, Noopo, Che!